Hola, este año me he puesto huerto y los tomates cherry y los pera han sido muy agradecidos. Tenemos una superproducción abundantísima. Para conservarlo lo mejor es hacerlo frito y congelarlo después, pero también se pueden secar. Aguantan menos, pero como tenemos muchos, me he animado a hacerlo. Lo primero que hacemos es lavarlos muy bien, después les quitamos el pedúnculo y los cortamos por la mitad y los vamos a poner en la bandeja del horno que como veis tiene un papel de horno y los vamos a alinear con sal. En este caso voy a poner pimienta blanca en lugar de negra, orégano y un chorrito de aceite de oliva. Hay quien también les pone azúcar y así se reduce un poco la acidez. Una vez alineados los ponemos en el horno y los vamos a dejar a 100 grados durante unas 4 horas. Cuanto más secos queden, más tiempo se conservarán y como veis en 4 horas no quedan secos del todo, pero aguantarán bastante. Después los ponemos en un bote que debe estar muy limpio. Y por último los cubrimos de aceite. Se conservará más si lo ponéis al baño maría hasta que supere los 70 grados, pero si lo vais a consumir antes de un mes, pues así aguanta perfectamente. Siempre en un lugar fresco y seco. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.